¿Cómo hizo una investigación? ¿Qué referente estuvo para publicar este texto? En primer lugar, la oportunidad que tuve en la radio de dirigir programas de música colombiana. Ahí hay un libro que habla de la radio en Barranquilla y entonces destaca un programa que yo fundé cuando llegué a trabajar en Emisora Variedades. Era a las 12 del día. Se llamaba El Meridiano Musical de Colombia. Ahí comenzó la noche. En la noche, allá en La Voz de la Pátria tenía también otro programa a las 10 de la noche. Sí, a las 10 de la noche un programa de música colombiana. Se llamaba Noches de Colombia. Ahí presentaba, por ejemplo, Apacho Benavides, presentaba Garzón y Collazos, todo eso. Entonces, este volumen 2 está dedicado más a la música de la región andina. Nada más, nada más. Entonces, aquí salen los grandes Garzón y Collazos, todos los duetos, tríos. Y el prólogo lo escribe David Sánchez Julián. Oh, la flecha, ¿no? Bueno, muy bien. Como estamos resumiendo, entonces aquí, este es el volumen 1 o una edición. La segunda edición. Bueno, muy bien, segunda edición. Canciones fiestas de las llanuras, Caribe y Pacífica y de las islas de San Andrés y Provencia. Entonces, esto es más del Caribe. Caribe. Bueno, cuéntenos... Caribe y Pacífico. Ok, afro, bueno, casi. Cuéntenos, en resumen, ¿de qué trata el libro, el texto? Este texto está hecho con base en la primera edición, en donde traté algunos temas en una forma, digamos, vaga. Ahora la amplío. Y se corregía algunos errores, ¿no? Y de tal forma, pues, que al final esto llegó a convertirse prácticamente, pues, en un segundo libro. No era prácticamente, no era continuación, sino que era un libro completamente amplio con respecto a lo que se había dicho, pues, en principio. Y aquí lo mismo, el ambiente, la gente como es, las fiestas que se celebran allá, el Carnaval de Barranquilla, las fiestas de Cartagena, el San Andrés, el Calipso. Es decir, todo lo que tiene que ver, pues, con la parte musical de esa región. Con ejemplos. Ejemplos comprobables. Entrevistas, supongo. Exactamente, con ejemplos. Fotos. Yo le hablo de una canción y la canción está aquí. Ahí, por ejemplo, bueno, ya esto fue en el libro segundo, ese libro de Música Andina. Me he olvidado destacar algo importante. Resulta que hay el tema ese campesina santandereana, ¿no? O sea, Morales. Sí. Resulta que allá en República Dominicana, que dicen que copian mucho y no pagan, ¿no? Usted se llamaba Fernandino, Fernandito... Villabona. Villabona. ¿Cómo? Villabona. Villabona. Villabona, Fernandito de Villabona. Llegó, hizo campesina dominicana. Sí, sí, sí. La misma música, la misma letra, en vez de colombiana, en vez de santandereana, colombiana. Y después Bolivia, campesina boliviana. Eso lo destaco yo ahí. Sí, sí, muy bien, muy buen aporte. Oiga, a propósito, ¿usted cómo hace para publicar esto? ¿Esto es por su cuenta? ¿Usted asume esto? Sí. Lo que fue, por ejemplo, el libro primero, que fue el de la Escuela Nacional de Comercio, eso me lo patrocinó los estudiantes, los egresados, los que ya eran profesionales. Sí. Yo acudí a cada uno de ellos, pues, me... ¿Y los de música? Y los de música también, en principio comencé así. Pero resulta que tuve... Millian siempre, mi esposa, me criticaba, ¿no? Que tú te presentas ahí, es como si fueras un limosnero, ¿verdad? Entonces, logré solamente un egresado que me había atendido muy bien, pero que al final, pues, salió portándose prácticamente mal, porque se negaba, me había citado y yo no lo veía, ¿no? Una forma, por ejemplo, digamos, muy grosera, muy bochornosa, que me impidió... Que definitivamente decidí, pues, no seguir pidiendo más plata, ¿no? Afortunadamente, la Universidad Católica donde trabajaba, me auxilió con 600 mil pesos. Ah, bueno. Y para ese momento ya yo había, con los muchachos, había recolectado como unos 400 mil pesos. Total, pues, que ese libro se pudo sacar. Y con el producto de la venta, se hace este segundo. Ah, ok. Con el producto de este segundo, se hace el tercero. Qué bueno, qué bueno. Oiga, entonces, estos textos, si alguien quiere adquirirlos, usted, directamente... Sí, cómo no. Sí, porque esos se vendieron en las librerías. Librería Nacional, Librería Lerner, Librería República China. Sí. Es decir, muchas, muchas, muchas librerías. De Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta. Allá llegó, todos estos libros, ¿no? Para que se les facilitara, pues, a la gente la adquisición. Ya después, entonces, ya pasaron tanto tiempo. Con la Lerner estuve 20 años. Ya ellos van retirando, pues, esos libros. Y resulta que, en estos libros, los que quieren, me han citado para que se los venda. El año pasado, a principio del año pasado, me los pidió Libardo Verdugo. Para que ya sí. Exactamente. Después, un médico de Medellín me los pidió. Después, un médico de Estados Unidos también los pidió. Y ahorita me los pidió, hace como 15 días, un escritor de allá, de Medellín. Entonces, vamos a terminar aquí con el maestro. Venga, hablemos. Todo el mundo en Colombia sabemos que usted fue muy cercano o usted tal vez fue el escritor, pues, digamos, no sé, me equivoco, no sé si me equivoque, oficial, pues, de escribir la vida y obra del maestro, entre otros, pues, parece que ha oído otras. Pero usted conoció mucho al maestro Lucho Bermúdez y a la gran Matilde Díaz. Claro, mucho más que a mí. O de Ruiz. Porque yo me hice bastante amigo de Matilde Díaz. Fue después que murió Lucho Bermúdez. Lucho Bermúdez. Pero yo a Lucho Bermúdez lo entrevisté. Sí, claro. Entonces, aquí hay dos textos. Matilde Díaz, la única. Lucho Bermúdez. No, el de Lucho Bermúdez. Ah, bueno, este de Lucho Bermúdez es... Hay otro. Bueno, maestro José, cuéntenos. En Colombia, en el mundo, sabemos que usted fue muy cercano a la... Gran, por decir, tal vez, diría yo, lo dijo seria, bueno, si no fue la mejor, la segunda, la mejor cantante que hemos tenido en Colombia, tal vez, ¿no? Matilde Díaz, la única. Usted tuvo la oportunidad de entrevistarla, tener una... Sí, sí. Está con ella. Igualmente, usted conoció al maestro Lucho Bermúdez, a quien, pues, usted ha sido, tal vez, entrevistó. Bueno, cuéntenos de manera resumida, porque esto es una historia larga. Empecemos por Matilde Díaz. Muy bien. Díganos a Colombia y al mundo exactamente dónde nació Matilde Díaz. Matilde Díaz, contrario a todo lo que se dice, nació en la población cundinamarquesa de Pandi. Ok. Y... No en Icononso, sino en Pandi. Pandi. Nació en el año de 1924, noviembre 29 de 1924. Total, pues, que ahora en diciembre, en noviembre, se cumple 100 años de su natalicia. Ojalá las secretarías de Cultura, Educación, de Pandi, Icononso, Ibagué, el Ministerio de Cultura, le hagan homenaje del centenario de ella, que bien merece, porque fue la primera que dio a conocer la música de Colombia, en música de la costa, en todo el país y fuera de este. Así pues que eso es lo que llamaste. Pandi, allá vivía en Pandi, vivían la familia. Nació Matilde y creo que al año más o menos se fueron a visitar a un tío que vivía en San Bernardo, la población, el municipio muy conocido por las momias. Allí ella se enfermó y no se mejoraba, no se mejoraba, seguían los días y no se mejoraba. Ellos estaban bajados allí en San Bernardo. Hasta que una de las familias les dijo, mira lo que yo recomiendo, es que esta niña nos tiene preocupado, no, no mejora, hay que bautizarla y la bautizaron en San Bernardo. Ah, ok. Yo estuve allá para conseguir la fe de bautismo y ese negocio o esa parroquia en esa época se había incendiado. Total pues que ese documento falló, faltó. Sí. De ahí se pasaron a Icononzo. Entonces en Icononzo ella era una niña, ahí comenzó pues a demostrar sus habilidades musicales, fue acompañada por sus padres que también eran, gustaba cantar, les gustaba el tiple, la bandola, etcétera, etcétera. Ahí formaron pues sus grupos musicales. Hasta que una familia llegó y les dijo, mire, ustedes están perdiendo el tiempo aquí, esta niña, estas dos niñas, lo que es Elvira y Matilde, no, te están despertiendo, pero te dirigía para Bogotá, que ya hay emisoras. Y en esa forma pues se vinieron para acá. Pero ya habían dejado una gran huella en Icononzo, en Icononzo, Tolima. Y entonces definitivamente se vinieron para acá. Se dice que nació en Icononzo, pero no, inclusive ahí la casa, donde dice, aquí nació Matilde. Eso ella misma lo dice, eso es falso, yo no nacía allá. A pesar de que ella, en algunas canciones dice, hay una canción que dice, por ejemplo, soy, soy del Tolima, soy, 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 soy del Cononzo. Pero eso es sencillamente por darle homenaje allá a la tierra, pues que prácticamente la crió. Bueno maestro, bien, pero pues como estamos resumiendo, cuéntenos de forma sintética. ¿Usted qué destaca aquí de Matilde Díaz? ¿Qué hay en este texto? Pues yo destaco en primer lugar la inteligencia de ella. Además, pues, su condescendencia con el público que la acogió, las oportunidades que ella pudo perfectamente aprovechar cuando se inició en las emisoras a Radio Cristal, la voz de la Víctor, la radio nacional de la época. Entonces, en esas condiciones, encontró también un gran maestro, Emilio Murillo. ¿Qué es? La dirigía a él. Lo único malo que tenía Emilio Murillo era que no le dejaba cantar boleros, ni cantar rancheras, ni nada de esas cosas, sino única y exclusivamente las dos, Elvira y Matilde, a cantar música andina. Pero el maestro Emilio Murillo murió en el año 42, el 7 de agosto de 1942. Total, pues, que a partir de ese momento ya ella se sintió un poco más libre, terminó pues la tutela de ella y en esas condiciones pues ya estuvo cantando con una orquesta, con un grupo. Hubo necesidad de cambiar su origen y decir que era mexicana, porque diciendo que era mexicana le pagaba más en esas condiciones. Hasta que por fin, pues, se le atravesó el maestro Lucho Bermúdez, que llegó aquí en el año 45. Él llegó en el año 44 con la orquesta del Caribe. Entonces, ¿cuándo fue el año que el maestro Lucho le hizo un casting, una audición para seleccionarle a su orquesta? Una, ¿qué le digo yo? Un remedio, porque ya tenía a él los ojos puestos en ella. Total, pues, que ahí desfilaron varios cantantes y la única que ganó fue ella, pero ella estaba ya escriturada. Simultáneamente se presenta la ocasión de Buenos Aires, en donde la RC ha visto el año 46, año 45. ¿A 45? Exactamente, año 45. Se presenta la oportunidad de viajar a Buenos Aires, la RC ha visto, y creo que la RC ha visto. Ya Lucho Bermúdez era bastante conocido, y entonces él acepta el contrato y se va únicamente con ella, con la cantante. Lucho Bermúdez nunca viajaba con toda la orquesta, cuando se trataba, pues, de salir del país. Sencillamente viajaba con la cantante, ¿no? Así lo hizo, pues, cuando fue a Buenos Aires. Allí reunió a los mejores músicos de Eugenio Nobile, y de Américo y sus Caribes, y de Eduardo Armani. Entonces, en esas condiciones, pudo formar, pues, su propia orquesta. Una orquesta, como llaman ustedes, agallegada, es decir, acachacada, pero que en todo caso tenía sabor, pero sabor... ¿Ahí había músicos del Caribe? No, claro. ¿Todos eran argentinos? Todos eran argentinos, todos. Eso me dijo el maestro Lucho Bermúdez, de que todos, absolutamente todos. Todos, hasta la percusión y todo. Sí, lo único que tenía en el Caribe era el nombre, Don Américo y sus Caribes, nada más. Don Américo Bellotto, ¿no? Que fue cuando vino aquí a Bogotá, sí. Sí.